Cada vez que llego a la tambor, mi pecho siento un dolor Por los momentos felices, me he pasado con mi amor Cada vez que llego a la tambor, mi pecho siento un dolor Por los momentos felices, me he pasado con mi amor Como dice... Y arriba Laura Sintos, arriba Laura Sintos, arriba Laura Sintos Para la ley Guamá Para la ley Guamá Para la puca Guamá Y arriba, 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 arriba Para la ley Guamá Cada vez que llego a la tambor, mi pecho siento un dolor Por los momentos felices, me he pasado con mi amor Cada vez que llego a la tambor, mi pecho siento un dolor Por los momentos felices, me he pasado con mi amor Ese violín, ese violín de Cholo Baripata Y esa guitarra aquí, en esa mano Arriba, arriba Ahí, 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 ahí Gózalo, 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 gózalo Gózalo Como toque ese violín El Cholo Baripata Y para filmaciones Afirmaciones Chincoco Guau, la Perú Arriba, arriba Y para... Para Chinacho Arriba la cerveza Arriba la cerveza Vamos, Adancito, Adancito Guamá ¡Ay, ay, ay! Sigue, sigue, sigue Adancito Chávez En el escenario Y este es el respaldo del Cholo Baripata Y el marco musical con pisadora de rejito Arriba, arriba Sí, 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 sí Cómo baila, cómo goza La genialita del tambo mamamarca ¿Dónde está la genialita del tambo mamamarca? ¡Eso! ¡Eso! ¡Gosa! ¡Eso! ¡Gosa! ¡Eso! ¡Gosa! ¡Gosa! Númeras sonitas Saltando, saltando, saltando Arriba, arriba Saltando, saltando ¡Ay, ay! Saltando, saltando ¡Ay, ay! Saltando, saltando ¡Ay, ay! Arriba, arriba Cómo se goza, cómo se baila Cómo se divierte la linda gente del mamamarca en tambo Acá en Pacantilla Arriba, arriba ¡Es el zurdo, es el zurdo! ¡La familia Carrasco! Fuiste mi amor por un tiempo Fuiste mi amor por un tiempo Fuiste mi amor por un tiempo Y tan pronto se acabó Y tan pronto se acabó Sentimiento, sentimiento ¡Ahora! Desde el día en que te fuiste Desde el día en que te fuiste Llorando me encuentro yo Llorando me encuentro yo Ha pasado tanto tiempo Ha pasado tanto tiempo Muy recién te he vuelto a ver Muy recién te he vuelto a ver ¡Oh, recién te he vuelto a ver! En mis ojos al mirarte, en mis ojos al mirarte Ay, no sé, no sé qué hacer, ay, no sé, no sé qué hacer ¡Sigue llorar, sigue llorar! Fuiste este amor por un tiempo ¡A bailar, a gozar! Te dirás, por los recuerdos de toda la vida Los tiempos pasan, los recuerdos quedan ¡Cómo no, cómo no! Lágrimas derramarás, lágrimas derramarás Al escucharme cantar, al escucharme cantar Para la lengua, man, arriba la cerveza A veces querrás volver, a veces querrás volver Cuánto remedio no hay, cuánto remedio no hay ¡Sí, llora chica, sí, llora! ¡Vamos ahora! Tal vez tú ya te casaste, tal vez tú ya te casaste Yo también tengo mi amor, yo también tengo mi amor ¡Escúchalo! De lejos no lo miraremos De lejos no lo miraremos Con color del corazón Con color del corazón ¡Qué pena, qué sentimiento, qué tristeza, qué dolor! Al verte triste pasar en los brazos de otro amor ¡Qué pena, qué sentimiento, qué tristeza, qué dolor! Al verte triste pasar en los brazos de otro amor Arriba, 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 arriba los brazos de otro amor ¡Qué pena, qué sentimiento, qué tristeza, qué dolor! ¡Qué pena, qué sentimiento, qué tristeza, qué dolor! Al verte triste pasar en los brazos de otro amor La familia Hoyos La gente Chicolón ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí! Sigue lo que sigue, 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 sigue Sigue lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue Baila, que baila, que baila, sí Goza, que goza, que goza, sí Mira, mira como tú me echó una baritata Al verte, dale, sí Goza, que goza, que goza, sí Baila, que baila, que baila, sí Goza, que goza, que goza, sí Baila, que baila, que baila, sí Goza, que goza, que goza, sí Oye, Jaranchito Chávez Y nos vamos Y nos vamos recorriendo todo el fin por Perú La lengua, man Salud, 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 salud Así se baila, así se goza Para, para mi amigo Chirico Otras, para Jorge Buenchequiliche La gente que iba a cochar Los amigos de Namora Y arriba Cajabamba Arriba San Marcos La familia de Santillán Arriba, arriba Ese Cholo Guaripata Ese Chino, ese Chino Empeza la pancita Santa, Santa, Santa Para Chicoco Producciones Ahí vamos, Chirico Salta, Santa, Santa ¡Eh, eh! Saltan todos, saltan ¡Eh, eh! Saltan todos, saltan ¡Eh, eh! Saltan todos, saltan ¡Cómo saltan, cómo saltan! Y cómo bailan las mujeres, por Dios Arriba, arriba ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Oye, Mostavante Ahí está los amigos ¿Cómo goza? ¿Cómo baila? La gente del campo Vamos a marcar Sigue, sigue ¡Eh, eh! ¡Sí, sí! Ábreme la puerta Vengo a despedirme Ábreme la puerta Vengo a despedirme Que llegó el momento Me voy de tu lado Ya llegó el momento Me voy de tu lado ¡Eso! Momentos felices Pasa contigo Momentos felices Pasa contigo En muy poco tiempo Todo ha terminado En muy poco tiempo Todo ha terminado Sigue, 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 sigue ¡Ahora! Por una discusión Por una discusión Un día tuvimos Por una discusión Un día tuvimos Piensas alejarte Piensas olvidarte Piensas alejarte Piensas olvidarte ¡Usa! ¡Esa muertecita! Quieres que me muera De puste y de pena Quieres que me muera De puste y de pena No piensas siquiera Tal vez perdonar a mí No piensas siquiera Tal vez perdonar a mí Y ese pasito Ese pasito Ese pasito Ese pasito ¡Ahora! Orgullosa Me amas Pero tu orgullo No me quiere perdonar Y para todas las orgullosas Vanidosas Volubles Y ese respaldo musical De Cholo Goripata ¿Y quién es Amante? Ahí está, ahí está Así, así Y los amigos Los conquistadores ¡Arriba, viva! Aquella chocita Aquella casita Aquella chocita Aquella casita Que con sacrificio Y ya formamos Que con sacrificio Y ya formamos ¡Oye la ley, Guamán! ¡Salud! Con todo cariño Será pa' mis hijos Con todo cariño Será pa' mis hijos Nosotros nos queda Tan solo mirar a nos Nosotros nos queda Tan solo mirar a nos ¡Oye, Chinacho! Medito, Guamán Si un día me muero No quiero que llores Ni al cementerio No me lleves flores Solo yo te pido Ahora que estoy vivo No seas maldita Dame tu cariño ¡Sigue, sigue! Si un día me muero No quiero que llores Ni al cementerio No me lleves flores Solo yo te pido Ahora que estoy vivo No seas maldita Dame tu cariño ¡Tu cariño! ¡Salud! ¡Salud! ¡Saltamos las mujeres! ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¿Dónde está, Ever, Tocas? ¡Ay, ay, ay! ¡La familia, Guamán! ¡Y arriba la familia, Guamán! Si un día me muero No quiero que llores Ni al cementerio No me lleves flores Solo yo te pido Ahora que estoy vivo No seas maldita Dame tu cariño ¡Escucha, escucha! Si un día me muero No quiero que llores Ni al cementerio No me lleves flores Solo yo te pido Ahora que estoy vivo No seas maldita Dame tu cariño ¿Dónde está, Chiquillo, John? ¡Sasi! ¡Alexander! ¡John Alexander! ¡Hey, hey! ¡Pedro Aguamán! ¡Ever, Tocas! ¡Cesí Terzo Averón! ¡Rócalo Bustamante! Siempre activos, muchachos Siempre activos ¡Arriba la gente activa! ¡Baila, bella, que goza, sí! ¡Gosa, goza, goza! ¡Baila, bella, bella! ¡Baila, bella, bella, bella! ¡Baila, bella, que goza, sí! ¡Para la gente buena! ¡Dorsina y a Mocanta! ¡Naisy! ¡Guamá! ¡Risaila, guamá! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la gente! ¡Disolina y a Mocanta! ¡Sigue, sigue! ¡Y mis amigos de Inmersión de Chorocos! ¡Huebra, Perú! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Y esa huetecita! ¡Esa huetecita! ¡Eh, eh, eh! ¡Para Chinacho! ¡Para Chinacho! ¡Chicoco! ¡Ay, ay, ay! ¡Como toco la chica de esa! ¡Chicoco Producciones! ¡Guabra, Perú! ¡Arriba! ¡Eso, Guadaña y a Miel Guevara! ¡La gente, Jaén! ¡Ahí están los muchachos de Jaén! ¡Arriba, Jaén! ¡Arriba, Jaén! ¡Eso, Guadaña y a Miel Guevara! ¡Sí, sí! ¡Ahora, para Nélida! ¡Para Nélida Carrasco! ¡Arriba, arriba! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y arriba los bracitos! ¡Y arriba los bracitos! ¡Y arriba los bracitos! ¡Y los brazos arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡María Vázquez! ¡María y luego! ¡Alexia Delgado! ¡Saludos, saludos! ¡Ahora, la gente! ¡Oye, gatito fiel! ¡A ver, tranquilízate, por favor! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Y arriba los bracitos! ¡Y arriba los bracitos! ¡Y arriba los bracitos! ¡Para Nélida y Guamán! ¡Ey! ¡Lato fiel! ¡Ey! ¡Tranquilo, compadre! ¡Latito fiel! ¡Latito fiel! ¡Latito fiel! ¡Y nosotros seguimos! ¡Y nosotros seguimos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Dulces labios de mi amor! ¡Dulces labios de mi amor! ¡Tan radiantes como el sol! ¡Tan radiantes como el sol! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba, arriba! ¡Escúchalo! ¡Eres del día y el calor! ¡Eres del día y el calor! ¡Linda chica, mar y sol! ¡Linda chica, mar y sol! ¡Esa, buen decita! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Por tus besos no dudes el beso! ¡Por tus besos no dudes el beso! ¡Tú sí sabes dar amor! ¡Tú sí sabes dar amor! ¡Uya, paesita! ¡Vamos, al anzito! ¡Vamos, al anzito! ¡Y por tu buen corazón! ¡Y por tu buen corazón! ¡No me dejes, mar y sol! ¡No me dejes, mar y sol! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y gracias por pagar en la sala de grabación! ¡Ay, ay, ay! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Para la lengua amar como toma su cerveza! ¡Por tus besos no dudes el beso! ¡Por tus besos no dudes el beso! ¡Tú sí sabes dar amor! ¡Tú sí sabes dar amor! ¡Esos besitos tan dulces, mi amor! ¡Arriba, arriba! ¡Y por tu buen corazón! ¡Y por tu buen corazón! ¡No me dejes, mar y sol! ¡No me dejes, mar y sol! ¡Uy, ay, ay, mar y sol! Bonita la flor de lirio, linda flor de girasol Por eso que no te olvido, linda chica, mar y sol Bonita la flor de lirio, linda flor de girasol Por eso que no te olvido, linda chica, mar y sol ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Saltando, saltando, 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 salgando! ¡Saltando las mujeres! Bonita la flor de lirio, linda flor de girasol Por eso que no te olvido, linda chica, mar y sol Bonita la flor de lirio, linda flor de girasol Por eso que no te olvido, linda chica, mar y sol Como dicen, arriba la cerveza, arriba la cerveza, arriba la cerveza, arriba la cerveza Eso, eso Y así, gozando, y producen a Chijoco Lo máximo, gozando que gozando Baila que baila que baila así, goza que goza que goza así Baila que baila que baila así, goza que goza que goza así Y ese cholo baripata, ese violín, ese violín Baila así, goza que goza que goza así Baila que baila que baila así, goza que goza así Baila, 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 baila así Goza que goza que goza así La ley Guamán, así baila Así goza la ley Guamán, si o no Comarancito Chávez Y en la familia Guamán, ahí está David Guamán Eso Y este exitazo, donde te fuiste amor mío ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás amorcito? ¿Por qué me dejaste a mí? ¿Por qué? ¡Escúchalo! Los decepcionados Los decepcionados ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los decepcionados? Así como Céscita el soberón ¿Dónde está Céscita el soberón? Ahora, ahora ¿Dónde te fuiste amor mío? ¿Por qué me dejaste a mí? ¿Dónde te fuiste amor mío? ¿Por qué me dejaste a mí? Sabiendo cuánto te amaba ¿Por qué me hiciste así? Sabiendo cuánto te amaba ¿Por qué me hiciste así? ¿Y cómo lo cantan las mujeres? ¡Arriba, arriba! Ay amor, verte sufrir, eso me mata, yo también sufro, pero así es la vida, sin llorar la ley, y para el más enamorado, César Soberón, y arriba los bracitos, este éxito de canción, sin llorar, sin llorar, arriba, arriba, arriba. Y arriba la alegría, arriba la alegría. Tú verás, Donitos, y promotora de espectáculos, tu blanquito. ¿Cómo lo cantan? Sabiendo cuánto te amaba, ¿por qué me hiciste así? Sabiendo cuánto te amaba, ¿por qué me hiciste así? ¿Y cómo lo cantan las mujeres? Poco a poquito se apaga la luz de mi corazón, poco a poquito se apaga la luz de mi corazón, para qué quiero esta vida si ya no tengo tu amor. ¿Para qué quiero esta vida si ya no tengo tu amor? ¡Sin llorar, sin llorar! ¡Ahora! El dolor que llevo dentro ya no tiene solución, comprende mi sentimiento por la falta de tu amor. El dolor que llevo dentro ya no tiene solución, comprende mi sentimiento por la falta de tu amor. El dolor que llevo dentro ya no tiene solución, comprende mi sentimiento por la falta de tu amor. El dolor que llevo dentro ya no tiene solución, comprende mi sentimiento por la falta de tu amor. ¡Eh! ¡Eso, eso! Vamos, Cristóbal Chávez Rafael Tocas Dainer Chávez ¿Y dónde está Borracho? ¿Dónde estelarnos? ¿Dónde está? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Arián, Rila! Más éxito, más canciones ¡Vacaciones con Adoncito Chávez! Nosotros seguimos, señoras Sí o no, Ever Tocas Sí o no, Reynaldo Tocas ¿Dónde está Yanet, Guabá? ¡Mi tierra, mi tierra! ¡Con carraso! ¡Kluber, para ti, Kluber! ¡Kluber Choroco! ¡Arriba, arriba! ¡Eso, es! ¡Sinco poder, amor! ¡Cómo baila, mira, mira! ¡Ese pasito, ese pasito, ese pasito! ¡Eso! ¡Éxito! Más éxito, más éxito ¡Feliz, feliz, contenta en la vida, me juro! ¡Ja, ja! ¡Feliz, contenta en la vida, me juro! ¡Sí, sí! ¡Porque te tengo a mi lado, amorcito! ¡Porque te tengo a mi lado, amorcito! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Sí! ¡Por ser la chica más doble, más linda! ¡Eh, ja! ¡Por ser la chica más doble, más linda! ¡Sí, sí! ¡Serás dueño de mi corazóncito! ¡Serás dueño de mi corazóncito! ¡Escucha, escucha! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Amarnos querendo siempre juramos! ¡Amarnos querendo siempre juramos! ¡Sí, sí! ¡5 de octubre en la fiesta de Yeohan! ¡5 de octubre en la fiesta de Yeohan! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Eso! ¡Avenraje de envidiosa nos hable! ¡Avenraje de envidiosa nos hable! ¡Pero vernos separados no podrán! ¡Pero vernos separados no podrán! Esa vueltecita Sigue, 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 sigue ¿Dónde está Nelly Carrasco? Bersella Carrasco La familia Carrasco Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba la cerveza Y las parejitas Arriba, arriba las manitos ¿Dónde están los que se conocieron La fiesta de Yaukán? Sigue, sigue ¡Eso! Amarnos, querernos, siempre juramos Amarnos, querernos, siempre juramos 5 de octubre La fiesta de Yaukán 5 de octubre La fiesta de Yaukán Y arriba las manitos Arriba las manitos A ver, la gente Mi diosa no son A ver, la gente Mi diosa no son Pero vernos separados No podrán Pero vernos separados No podrán Arriba los bracitos ¡Arriba, arriba! ¡Para la ley, va, va! Amarnos, querernos, siempre Una promesa de amor Los corazones unidos Hacen la felicidad ¡Así! Te quedaré toda la vida Arricanita, mi amor Todo lo que prometimos Hasta la muerte será Amarnos, querernos, siempre Una promesa de amor Los corazones unidos Hacen la felicidad Te quedaré toda la vida Arricanita, mi amor Todo lo que prometimos Hasta la muerte será ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Y cómo baila la gente El tambo! ¡Arriba, paca, guía! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la gente El tambo, mamá, marca! Amarnos, querernos, siempre Una promesa de amor Los corazones unidos Hacen la felicidad Te quedaré toda la vida Arricanita, mi amor Todo lo que prometimos Hasta la muerte será Amarnos, querernos, siempre Una promesa de amor Los corazones unidos Hacen la felicidad Te quedaré toda la vida Arricanita, mi amor Todo lo que prometimos Hasta la muerte será ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, la chelita! ¡Y la pareja más alente! ¡Sontos, sobran, 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 sobran! ¡Sontos, sobran, 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 sobran! ¡Dónde está la parejita más alegre! Para Confecciones Heider Mis amigos Que siempre nos apoyan Confecciones Fulpersport ¡Arriba, arriba, arriba! Tu jardineros siempre seré Para cuidarte Con un amor Todos los días te regaré Siempre por siempre serás mi amor ¡Arriba, arriba! Tu jardineros siempre seré Para cuidarte Con un amor Todos los días te regaré Siempre por siempre serás mi amor ¡Oye! ¡La ley, guamá! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Eh, eh! ¡Saltando, saltando! ¡Eh, eh! ¡Saltando, saltando! ¡Eh, eh! ¡Y arriba, los nacitos! ¡Dónde está la pareja más alegre! ¡Saltando la pareja más alegre! ¡Saltando la pareja más alegre! Tu jardineros siempre seré Para cuidarte Con un amor Todos los días te regaré Siempre por siempre serás mi amor Tu jardineros siempre seré Para cuidarte Con un amor Todos los días te regaré Siempre por siempre serás mi amor ¿Y cómo se baila? ¿Cómo se goza? Con Adancito Chávez Y esa bailarina ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Así, así, así, así! ¡Eh! ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¡Vamos, Uber! ¡Riva, viva! ¡Báilalo! Para Chicoco Producciones Para Uber Choroco ¡Báilalo! 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 Trabajaras Para necesitar Soberón La ley Guamá ¡Eh! 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 ¿Cómo baila la gente bonita? La última vueltecita La baila Pajanquilla La baila Tampo ¿Dónde están la gente de Aguasalda? Los amigos de Tampo Bajo, ¿sí o no? ¡Sanfí!